Me ilusione, sucedió al mirarte, algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco, si digo que al mirar al cielo bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor, y haz que mi sueño se haga realidad, algo dentro de mi se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote Ayúdame a vivir un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad Y escucha mi mensaje por favor, y haz que mi sueño se haga realidad, algo dentro de mi se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor, me gustaría sentirte besándome Y amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Adorándote Y adorándote Y adorándote 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 Gracias.